La Facultad de Ingeniería de la Universidad de Playa Ancha dio la bienvenida a estudiantes de segundo año de sus carreras, lugar donde pudieron conocer a los docentes y las instalaciones donde podrán tomar sus clases. Es muy importante que puedan estar presencialmente, la universidad es un poco más que las clases. La universidad no se hace desde la casa, el poder conocer otras carreras, el poder interactuar, el poder conocer y discutir temas profundos se hace en la universidad. La misión de la Facultad de Ingeniería es formar ingenieras e ingenieros con una sólida base en ciencias de la ingeniería, resolviendo problemas complejos que sean un aporte para la sociedad. Actualmente la Facultad cuenta con cuatro carreras, Ingeniería Civil Informática, Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Ambiental e Ingeniería Civil Industrial y con dos diplomados, Diplomado de Suelo, Línea de Base y Gestión de Comunidades y el Diplomado Energía 2050, Consumo Energético Eficiente y Soluciones Integrales. ¡Gracias! ¡Gracias!